y estamos disfrutando para algunos de fin de semana largo y para otros de al momento en la República Mexicana tenemos condiciones de tiempo del día de hoy tenemos en el transcurso de la mañana solamente un 40% en la probabilidad de precipitaciones ¿por qué? porque tenemos una circulación anticiclónica, circulación de alta presión estables hacia la zona norte y noreste de nuestro país para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es un despejado y somal trae inestabilidad en la zona de Texas y hacia la Unión Americana el reporte nos está indicando que no se espera que nos esté afectando directamente a nuestra zona sur de Tamaulipas de carácter ligero y disperso para el transcurso del día de hoy por la tarde-noche específicamente últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana hacia el suroeste y península de Yucatán estuvo pasando el día de ayer la onda tropical número 32 de la temporada generando precios porque está interactuando una línea de convergencia una corriente en niveles bajos una corriente en chorro en niveles bajos que están atrayendo esta nubosidad precipitación metros cálidos para el noroeste de nuestro país tenemos por ejemplo desde Sonora pasando por Sinaloa tenemos un incremento drástico en la probabilidad de presencia de lluvias para la península de estado de Sonora que está generando termómetro cálido baja probabilidad por completo del territorio mexicano y no representa ningún riesgo para nuestro país vamos a tener condiciones muy muy agradables nada de que preocuparnos solamente el día de hoy probabilidad de presencia de lluvias de un 40% en el transcurso de la mañana ya dicho no se confíe si yo le comento que tenemos un termómetro que va a estar oscilando como máxima entre los 30 a 31 porque la sensación pudiera llegar a los 34 a 30 mucho más seguro le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa o oficina tengo el problema que quieren teléfono y ipad no requieren teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular cuando existe algo muy miedo que esperen por más allá con nuestros amigos de vigilancia automatizada ¿tiene alguna duda pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? facilísimo escriba mi código mar segunda el cambio y continuamos con más aquí en Punto de Vista buenos días ¿cómo amanecimos el día de hoy? al momento 24 grados centígrados reportado porque mantenía puerto con altura totalmente estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene y completa calma presión atmosférica toda esta semana la aclaro tuvimos presión atmosférica elevada por este circuito de los normales en nuestra zona de 1012 a 1013 milibares el día de hoy vimos el orto a las 7 con 27 minutos y el ocaso la apuesta será a las 10 minutos muy cambiante del mes de octubre vamos a estar atrasando una hora nuestro reloj para ser más específico el sábado cuando usted se vaya a dormir sábado 29 de octubre va a atrasar una hora su reloj porque va a salir del domingo 30 de octubre ya iniciamos con el además del pronóstico del tiempo donde le voy a estar proporcionando los datos de cómo van a estar las condiciones no se lo puede perder si tiene planes continuamos con más el fin de semana como le comentaba baja la probabilidad de lluvias entre un 10 a un 20% entre los 31 a 32 con un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado para el domingo y lunes continuamos con más en Tamaulipas toda la información Grupo Editorial Expreso la Valle de Te Zona Centro Expreso Ciudad Victoria Zona Cañera Expreso Sur Todo Tamaulipas toda la información Grupo Editorial Expreso La Razón presentó Tecate presenta Llega Tecate Location a Monterrey por primera vez desde Jamaica Omi Kinky Moradas y Puente Miravalle Boletos en el sistema Ticketmaster Patrocinado por Tecate Evite el exceso Buenos días nuevamente tenemos más deportes en Punto de Vista los Dodgers del con los cachorros de Chicago Anoche el mexicano Julio Uribe se convirtió en la victoria de los Dodgers en el quinto y decisivo juego ante los nacionales de Washington cuatro carreras por tres entró en la séptima entrada iban ganando los nacionales luego le dio la vuelta el equipo de los Dodgers tuvo la reacción el conjunto de nacionales y Clayton Herschow el gran estelar de los Dodgers sacó el partido cuatro por tres y van contra los cachorros de Chicago hasta aquí los deportes en Punto de Vista